Este es el nuevo video, lo cual estoy nuevo en este canal Así que por favor, suscríbanse, dejen muchos likes Si queden más videos de todos Ay, miren, miren, me encanta, me encanta Se ve una sombra, no sé qué sabe Bueno, ahora sí empecemos Vamos a hacer un 24 sombras que son muy normales Porque si no estoy en las dudas, sí Bueno, así que empecemos Lo cual no sé que lo molesta ella Hanna, ¿qué te molesta vos? ¿Qué te molesta vos? Sí, yo sé, además de eso, Hanna Espera, espera Ella tiene una uña que se hace por acá Bueno, además de eso ¿Qué más, algo más que te moleste? Que te empujen, qué cosa Que te moleste, dije Que te hablen Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, chicos, ya tenemos los objetivos Que le ha lecido a Movera Y cuando no estás viendo videos ¿Qué te molesta? A ver ¿Pues que te dije ahora? Si, pero cuando no estás viendo videos ¿Qué te molesta? ¡Ay, hija, no sé los videos! ¡Ah, bueno chicos, les quería mostrar esto! Todo mi uniforme está todo tirado ahí Bueno, ok, ya lo vi Déjenme los comentarios ¿En qué tipo de uniformes? ¿Y a qué escuela van? Yo vi a la Juana Azurri Sí A la tarde Ah, bueno, ¿ustedes ven esto aquí de Gachalai series? Yo sí, miren, acá justo estaba viendo una serie Me voy a picar cómo se llama porque no tengo la idea Empecé a grabar y lo perdí toda la mitad O por la mitad toda Se llama ¿Quién me hace feliz? Miren película original, Cherry Pearl Mira, me parece buena Eh, recién vi una película que se trataba de Diosito Que se separaba de un bueno Diosito Diosito de ustedes me entienden Mami, papá, sí que no me deja hacer videos ni pararme en la cama Bueno, les voy a mostrar que tengo todos esos ordenes encima y un único que mi hermano me sacó la ropa Ya, ¿viste? Veo que estáis jugando a maquillaros Chicos, lo pego de que yo no estoy grabando mi teléfono Eh, bueno, ¿Hana? ¿Qué pasó? ¿Hana? ¿Qué pasó? ¿Hana? ¿Hana? Es que estoy agotando Vamos a hacer la segunda parte después porque ahora mi papá también Si mi perro lo pilló como una Lola Una Lola, perdón Gracias por ver el video Gracias por ver el video